Gracias, hermanos y hermanas, por estar un día más junto a mí, para que podamos agradecer la semana que pasó y prepararnos para tener una semana llena de bendiciones en manos del Señor. Amado Dios, una vez más te doy las gracias por la oportunidad de estar contigo. Me acerco a ti en gracia a la puerta del perdón. Gracias por la dicha y el valor que me entregas a diario para poder superar todas las pruebas de la vida. Gracias por la sabiduría que me regalas y me enseña que solo son bendiciones las que recibo, porque te esfuerzas a que cambie para ser mejor persona, tanto para mí mismo, para mí misma, como para los demás. Ya me di cuenta que quieres que sea como un diamante pulido, traslúcido como el agua del manantial que bebías y puro como el amor que enseñabas. De verdad, te agradezco de corazón todas las enseñanzas que me has dejado esta semana, y aquí estoy dedicándome tiempo para estar contigo y recargar mis energías para la semana entrante, donde terminaré, donde terminaré de resolver todo lo que haya quedado pendiente, pero sin prisa, con claridad y tranquilidad, como siempre me has enseñado, que hay que hacer las cosas con cordialidad y sabiduría, y de esta forma todo mi entorno notará que te llevo dentro de mi corazón, y así lo contagiaré. Señor, tú sabes exactamente lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando río y cuando estoy en soledad, pero de todas formas seguiré los consejos de tu amado Hijo Jesús, y haré explícito todo lo que me gustaría que suceda la semana entrante. A continuación, cierra tus ojos y pídele a nuestro amado Padre todo lo que de corazón necesitas para la semana que comienza. Y si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. A través de esta oración, Padre amado, te entrego la semana que está por iniciar. La pongo en tus manos, pues al hacerlo, sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser. Protégeme de todo lo negativo, tangible e intangible. Te lo pido, Señor, protege mi hogar y mi familia. Envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti, Padre amado. Te pido, Señor, que me dé salud física, mental, emocional y espiritual, para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga. Trae a mi vida personas buenas con las que pueda crecer, que sean bondadosas y sean un ejemplo a seguir para que me inspiren a que siempre se puede obrar para mejor. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente sin tanto esfuerzo. Gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por mostrarme siempre que estás conmigo. Gracias por la vida que me has regalado y todos los regalos que recibo de ti cada día. Voy a aprovechar también este momento para practicar el perdón. Porque como buen humano que soy, a veces las emociones y la mente me dominan, y no obro como sé que tú quieres. Es por ello que te pido perdón por todo lo malo que pude haber cometido la semana que pasó. Yo sé que tú comprendes que nada es intencional, y si hay energías oscuras rondando mi ser, te pido por favor que las alejes para que mi labor hacia la luz sea más fácil y así no tener que sufrir más. Primero me perdono a mí por todas las cosas innecesarias que ingerí por solo placer y que sé que daño mi cuerpo. Perdón por cada momento de ira que en vez de tomarme mi tiempo para reflexionar, actúe de manera indebida. Seguramente lastimando a alguien por no tener control de mí mismo, de mí misma. Y también perdón por lo siguiente que me aflige y ya no quiero seguir teniéndolo en mi cabeza porque me enferma. Cierra tus ojos nuevamente y entrégale a Dios todas tus preocupaciones que hacen que no puedas tener paz. Perdónalo desde lo más profundo de tu ser y Dios te bendicirá con la calma de eliminarlo de tu mente. Gracias Dios por habernos regalado el don del perdón. Es una de las sensaciones más liberadoras que el hombre pueda experimentar. Y de verdad te lo agradezco y te pido que esta semana que está por iniciar me des la oportunidad de seguir contemplando tus milagros, tu magia de vida y gozar tu gloria en todo su esplendor junto con todo lo que me rodea en lo natural que también es creación tuya. A mi familia y amigos concédeles tus bendiciones y protégelos siempre en todos sus caminos y actividades. Te lo pido a ti que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si aún tienes unos minutos para dedicarle a Dios y para la cultivación interior, te recitaré el Salmo 103, alabanza de un alma agradecida. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues, como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento, perece y su lugar no la vuelve a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártelo. Me ayudarías a difundir la palabra. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Te deseo un bendecido día en manos del Señor y esta noche cuando vayas a dormir que tengas un sueño reparador bajo el manto protector del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.